Hola, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy quiero compartiros un consejo de productividad bastante conocido y llamado la regla de los dos minutos. Os explico. Dentro de todas las tareas o inputs que nos puedan llegar a lo largo de nuestra jornada laboral, ya sea responder a un correo electrónico, realizar una llamada telefónica, resolver cualquier cuestión a un cliente o un compañero de trabajo, si es resolver y ejecutar y solucionar esa tarea nos va a llevar menos de dos minutos o un tiempo parecido, 2, 3, 4, la cantidad de tiempos variables según estimemos, pero siempre un espacio muy corto de tiempo, si la vamos a poder resolver y ejecutar y solucionar en menos de dos minutos, hay que realizarlo aquí y ahora, ya sea un correo electrónico, conforme nos llegue menos de dos minutos, es corta, es fácil, es realizable, se resuelve inmediatamente. No hay que delegar ese tipo de tareas, no hay que procesarlas como pendiente dentro de... Mira, que nos ha llegado esta tarea, la dejo como pendiente y ya la resuelvo después. No. Si va a tardar menos de dos minutos, vamos a tardar más tiempo en delegarla, en explicarla a quien tenga que resolverla o en procesarla dentro de nuestras tareas pendientes, con lo cual no es productivo. Entonces, esta regla de dos minutos yo la llevo practicando hace mucho tiempo, me ha resultado siempre extremadamente útil y si me piden cualquier favor, Emilio, ¿me puedes explicar esto? ¿me puedes resolver esto? Si me va a llevar menos de dos minutos, la resuelvo aquí y ahora y si ni siquiera me planteo otra salida o otra alternativa ni procesarla, se resuelve de forma inmediata. Mejora mucho la productividad, os un consejo que es muy conocido y es muy practicado y en verdad mejora mucho dentro de lo que son el factor de productividad dentro de nuestra jornada. Recordad, la regla de dos minutos. Si una tarea no va a tardar menos de dos minutos, resuelvenla, resuelvenla de forma inmediata y ni siquiera lo penséis dos veces. Este es el primer consejo que os comparto en mi canal de YouTube acerca de productividad. Si queréis que trate más estos temas, simplemente comentármelo y ya sabéis, me tenéis en redes sociales, arroba, bilimarque, linkedin, facebook, google plus, dejar cualquier tipo de comentarios aquí en el propio vídeo en YouTube y espero que os haya gustado este primer consejo de productividad que, si os gustan, continuaré en una lista de reproducción específicamente para este área concreta de productividad. Si os ha gustado este consejo, por favor, dad like en el vídeo, un me gusta, un compartir y ya sabéis, nos vemos en las redes sociales y nos vemos también en el vídeo de mañana si queréis. ¡Saludos!